Kazán tiene historia, una memoria que como toda Rusia mantiene viva y muestra con orgullo en su Kremlin del siglo XVI, al igual que lo hace con su presente y la apuesta al futuro con su industria aeroespacial que surca los aires de prácticamente todos los continentes. Helicópteros de Rusia, uno de los 15 holdings de la corporación estatal Rostec, es punto de propulsión para que 8.500 helicópteros rusos despeguen desde diversos puntos en más de 100 países en el mundo, incluidos, por supuesto, México y otros en Latinoamérica. De su producción anual, 70% va al exterior, con lo que capta 14% del mercado mundial del sector. MI-17 o AMSAT, civiles o militares, para el transporte pesado o de pasajeros, para el rescate en zonas montañosas o vuelo en urbes. Como lo pide el cliente, helicópteros de Rusia lo equipa y la agencia rusa Export es la responsable de su entrega en el mercado externo. China es un mercado histórico donde ya trabajan centenares de aparatos, como explicaba Vadim Ligay, vicedirector general de helicópteros de Rusia. Para América Latina y en el caso específico de Chile, los MI-17 son competitivos por sus características probadas para funcionar en áreas remotas, temperaturas poco favorables y alta montaña, así como aterrizar a más de 6.000 metros. México es mercado para el holding ruso. En 2013 suministró dos, además de que decenas de helicópteros militares de transporte y multiplataformas operan en el país. En Veracruz tiene un centro de mantenimiento para los aparatos de la marina y ya negocia fundar otra base complementaria para satisfacer las necesidades del mercado local. Con información e imágenes de Leticia Mancilla, enviada Notimex.